Hola, esto es Distrito Grande y vamos a seguir con jefes de Wood of War en el canal y una lista de reproducción con más jefes. Toca jefazo, Hades. Tras vencer a Poseidón, Kratos y Gaia llegan a Zeus que les lanzará un rayo muy poderoso y caerán por el Monte Olimpo. Gaia dejará caer a Kratos hasta el fondo del Monte Olimpo llegando al Reino de Hades. Para poder salir, Kratos se enfrentará al Señor del Inframundo. Hades es un jefazo muy duro de derrotar, tiene muchos movimientos, es rápido y la mayoría del combate cuando pierdas reiniciarás. Uno de los mejores combates de la saga. ¡Vamos allá! Bien, y usaremos de ariete en la misma tumba de Persephone. ¡Ya voy, Hades! ¡Va, para adentro! A ver, ¿qué pasa, Hades? Percibo cierta hostilidad, Kratos. ¡Oh, qué recuerdos! Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Está todo picado. ¡Ah, sí! Y mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. ¡Te de sufrir como yo he sufrido! Lo veremos. ¡Tu alma es mía! ¡Uh, ya empieza! ¡Ahí está, Hades! ¡Cuidado, que nos quiere quitar el alma! ¡Dámela! ¡Bien, comienza el combate con Hades! Vale, vale. También tiene cadenas. Va a ser un combate así, parecido. Puede también atacar un poco a distancia. Está muy guapa la música. El diseño de Hades también. ¡Uh, uh! ¡Que le pilla! ¡Cuidado con las cadenas! ¡Uh, cuidado! ¡Esa no se defiende! Vale, podemos defender sus cadenas. ¡Esa sí que no! Vale, vale. Tirarle flechas también. ¡Oh, buena! ¡No se pique esa Hades! ¡Ja! ¡Bueno, cuidado con esa! ¡Buah! Vale, vale. Atentos, atentos. Que va a hacer muchas seguidas. Y por arriba y por abajo. Vale, movimiento de abajo. Y ese va por arriba. Bien. ¿Abajo? Bien. Vale. ¡Oh! Podemos defender. Esa no. Vale. ¡Oh! Cuidado que no nos dé. Esa para que la sientas. ¡Uy! Hay que acercarse. ¡Oh! ¡Buena! No sé ni siquiera si le he dado. Vale, por abajo. ¡Oh, maldito! Va muy rápido. ¿Lo amas? Pues te voy a dar muchísimo más. Vale. ¡Oh! Vale, estamos arrancando la carne. Vale, vale. Lo quieres recuperar. No le dejemos. Además, los brazos nos dan vida. ¡Perfecto! Bien, ya se lo hemos destruido. ¿Qué? Dios, ¿qué va a hacer? ¡Buah! Corriendo a ese hueco. Dios, qué locura. Vale. ¿Qué hace? ¡Oh! Me quiere quitar el alma. Y una leche. Buah, no veo nada. Qué bestia. Tengo que ponerme en una mejor cámbulo. Buah, qué bestia. Me gusta. Buah, 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 buah. Me estaba achacando ahí. Cuidado. Vale. Creo que es buen momento para usar la espada del Olimpo. Ya que está el toro ciclado. Buah, qué buena. Buah. Vale, vale. A ver, ¿qué va a hacer ahora? Ahora lo tira tres veces. ¿Eso qué es? ¿Otra vez? Vale, son como almas. ¡Quinta sea! ¡Ja! 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 ¡Otra vez! ¡Oh! Hay que tener paciencia. Buah. Y más que habrá. ¡Joder! Es que le vamos a ir quitando todos los cachos. Ahora sacala los brazos y nos podemos curar. ¡No! ¡Bien! Y nos hemos curado bien. ¡Perfecto! Vale. ¿Volverá a ser lo de las cadenas? Atentos a ver a qué lado es ahora el que podemos ir. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué ataque más brutal! Dios, ¿qué va a hacer ahora? ¡Oh! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Va, va, va, va! ¡Solo hay que moverse! ¡Que lo vas a estar haciendo todo el rato! ¡Qué es eso! ¡Qué maldito! ¡Uf! ¡Pueden invocar almas ahí! ¡De cerveros! ¡Qué maldito! ¡Dios! ¡Me está machacando! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Le vamos a quitar el casco! ¡Qué maldito! ¡Atentos! ¡Uf! ¡Qué brutal! ¡Buah, buah, buah! ¡Qué guapo! ¡Puah, buah, buah! ¡Puah, buah, buah! ¡La hueca no será sino la cura de tu torrezo! ¡Puah! ¡Joder! ¡Maldito! ¡Tu alma solo podrá fortalecerle! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay que tirarle, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi le tenemos! ¡Oh! ¡Hay que tirar para atrás! ¡Vale, vale! ¡Vamos a seguirle dando! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ya le tenemos! ¡Bien! ¡Ya le he cogido ahí! ¡Puah, guah! ¡Se está cayendo todo! ¡Oh, sí! ¡Le tengo ahí pillado! ¡Buah, qué guapo! ¡Sufre! ¡Buah, qué guapo! ¡Cómo le ha cogido! ¡Dios, le he quitado sus armas! ¡Qué guapo, sí! ¡Garras de Hades! ¡Estos crueles ganchos de Hades te conceden el poder sobre las almas! ¡Sí, pero no puede estar derrotado a una vez! ¡Con ganchos! ¡Bueno, están guapas! ¡Vaya! ¡Qué guapa esa! ¡Bueno, bueno! ¡A ver, ¿para qué sirve esto? ¡Vale! ¡Buah, buah! ¡Cómo ha quedado todo destruido, eh! ¡Estamos reventando todo! ¡Buah, me piro! Vale, vale, él le va dando golpes arriba ¡Estás acabado! ¡Uf! ¡Buah, está guapo cómo se desplaza ahí, sí! ¡Engansándose! ¡Bien, bien! ¡Ya le tenemos! ¡Mirad cómo las almas le van atacando poco a poco, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Ya estás a puntito! ¡Infierno sí, pero tú no! ¡Oh! ¡Oh, ya le tenemos! A ver, ¿qué va a hacer? ¡Oh, le voy a quitar el alma! ¡Dios! ¡Lo vas a sentir! ¡Va absorbiendo el alma de Hades! ¡Dios, Hades derrotado! ¡Ha sido un combate muy, muy épico! ¡Irle destrozando, quitarle cachos de carne, quitarle sus armas, el casco, todo ha sido impresionante! ¡Se descontrolan las almas! ¡Madre mía! ¡Todo el daño que vamos a estar haciendo! ¡El agua de Posidón, las almas de Hades, todo se está descontrolando! ¡Alma de Hades ha sostenido el alma de Hades! ¡Con ella puedes nadar por el Estigia sin peligro! ¡Ahora ya no me pueden hacer daño! ¡Ha estado muy guapo el combate con Hades! ¡Sí, señor! ¡Muy impresionante! ¡Ahí está su trono! ¡Ya nunca más lo volverás a ocupar! ¡Mirad, aquí tenemos su casco, cogerlo! ¡Bien, hasta aquí el vídeo! ¡Espero que os haya gustado! ¡Un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! Muy buen combate, pasaremos por ese agujero que han hecho las almas en el estómago ¡Ah, qué asquito de cuerpo! ¡Ah, qué asquito de cuerpo! ¡Ahora ya no! ¡Ah, qué asquito de cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!